¿Dónde están los hichas de universitario? Y dale, oh, 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 y dale, oh, oh, oh Fuerza Cristal, ah, ah, fuerza Cristal, ah, ah Alianza Limba, ah, Alianza Limba, ah Y es Juan Gauris, y es Juan Gauris Corazón Serrano, Corazón Serrano Sensualidad en el baile de Tamara Tamara, Tamara Mira como se mueve, mira como lo mueve Tamara Eso, apretadito, apretadito Ahora la pequeñita, no Estrella, Torres Mira, 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 mira como se mueve la estrella Mira como se mueve la estrella Así, 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 así un poquito más adelante para que os pueda observar el público Vamos a cerrar el movimiento atreído El movimiento del saca, saca Saca, 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 saca Y se acude, 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 y se acude Ahora, Leslie Aguila De De Piura Eso, eso, a su madre Pónchale, ponchale, ponchale Y se acude, y se acude, y se acude ¿Qué falta? ¿Qué falta? Irma Guerrero Neira Solo un pedacito porque está un poquito mal ella Censa, censa, censa ¡Epa! Gracias Irma Jeffrey, ahora te toca a ti Vamos a ver si tú mismo eres Suave, suave, suave Dura, 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 dura Chicas más algo con Jeffrey Una pregunta gente de Chirilayo ¿Ustedes creen que Jeffrey es o no es? Así es A ver Vamos a sacar la cara por Chiclayo Y quiero que una Chiclayana suba Y se lo diga en su cara pelada Sacando la cara por Chiclayo ¿Cómo te llamas amiga? Analy 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 Ven para acá Analy Ven, pon de ahí Analy te va a mirar Con esos Cógele el cuello a Jeffrey Mírale sus pequeños ojitos que tiene Y dile Jeffrey eres gay Jeffrey eres gay Yo te voy a decir la verdad Gracias Jeffrey Jeffrey, Leslie hay una cosa Chaparra besa cualquiera Besa cualquiera Hasta un gay besa A ver mi amor Una bailadita mirando para allá A ver si que siente algo Leslie Arriba entre reggaeton Ahora ella tiene que decir Si siente algo Si es que hay algo ahí Que se saque todo Que se saque todo Que se saque todo Sale tanto que se saque todo ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner? Pregúntale a Lili si siente algo Amiga ¿Sentiste algo? Nada Definitivamente es gay ¿Ni siquiera sentiste algo así? Le voy a Leslie No Le voy a presentar a mi enamorado Que está acá Ok Gracias mi amor Chiclayo quiere conocer a tu enamorado ¿Quiere conocer a mi enamorado? Él es que es un poco tímido Está filmando ¿Quiere que le dé un beso? No le dije su poco tímido